hoy vamos a hablar de nuestra nueva fuente directa el tp-b250-55 esta es una fuente de hasta 55 volts de entrada de directa y nos da de salida de 0 hasta 50 esta es una fuente muy completa y además que es programable cuenta con nueve presets nosotros ya tenemos el equipo conectado lo conectamos desde la parte de abajo tiene lo que es la entrada positiva entrada negativa y la salida positiva y negativa entonces nosotros encendemos el equipo nos trabaja hasta los 5 amperes nosotros podemos cambiar el voltaje de forma directa o mediante cambiando presets también cuenta con un menú muy completo el cual nos permite poner límite de sobrecorriente sobre potencia la intensidad de la luz así por así como poder cambiar los valores de los presets